Este lunes el Banco de España alertaba de que la pandemia había empeorado las condiciones de vida de los jóvenes, que ya de por sí eran terribles. ¿Como madre de tres hijos, considera que hay futuro para ellos en la región? Pues como madre de tres hijos me preocupa, claro, me preocupa. Me lleva preocupando tiempo porque desde mi generación, aunque soy joven, pero hay gente más joven, desde mi generación a la siguiente hay un salto cualitativo muy importante, de precariedad, de incapacidad de emancipación, de incapacidad de formar familias. Creo que nosotros ya empezábamos a tenerlo un poquito más difícil, pero hemos descolgado uno de los vagones del tren. Entonces tenemos una juventud sin perspectivas, sin expectativas, cuyo modelo laboral es la precariedad más absoluta, la falta de expectativas en un futuro y las dificultades diarias en vivienda, en escuelas infantiles, en emancipación, en preocupación por tus propios hijos. Y bueno, pues sí, es que así es imposible desarrollar una comunidad ni poder plantear un futuro si no metemos a los jóvenes dentro. Y básicamente cada vez les tenemos más solos, más arrinconados y más dejados a esta ley de la selva que es la Comunidad de Madrid y que les hace la vida lo suficientemente difícil como para que tengan más, nosotros ya vamos diciéndolo, como tenemos el tema de la salud mental, más ansiolíticos en la mesilla que expectativas de futuro.